Bajar y bajar, ¿sí? ¿Qué querés que haga? Mucho que sí, pero no sirve para esto. ¿Vos? ¿Hay unos números por adentro? Sí, sí, pero yo tengo otro. Escuchame. Me lo digo en los medios de observador. Vení, Fabricio. Sí, dime. Vení, pasá, pasá. Sí. Solo para con el Pepe, Fabricio. Sí, sí, sí. Un compañero presidente. Casi bien. Casi bien, yo también. Por ahora, me faltan dos puntos para estar mejor. No, no, 47, 48.